HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Felicitamos a Emily Janet Galeas Cruz, un saludo de cumpleaños para la hermosa princesa que está cumpliendo 3 añitos de vida. Un saludo de parte de sus tías, primos, abuelos y de su papi Ariel que le ama muchísimo. Por supuesto su bella mami Katelyn que también le desea que Dios la bendiga y que siga cumpliendo muchos años más de vida. Te amamos mucho princesa hermosa, te deseamos lo mejor. Hoy está de cumpleaños y le deseamos muchísimos éxitos. Felicitamos a Francisco Montesino hasta el barrio Viadela de parte de su amada esposa Paula Cruz, le deseamos un feliz cumpleaños. Felicitamos a Satélite Cárcamo que hoy está de cumpleaños hasta Choluteca. Lo bendecimos y le deseamos muchísimos éxitos, que la pase de lo mejor. Hasta Santa Lucía en Francisco Morazán saludamos a nuestro padre, abuelo Santos González por estar de cumpleaños el día de hoy. Te felicitamos bendiciones para ti que el divino creador y el redentor te regale muchos años más de vida al lado de las personas que más te amamos. Especialmente de tus hijas y tus nietas, Génesis que te ama mucho y te extraña con todo el corazón. Un día como hoy nació la princesa hermosa Emily Baquedano. En sus primeros tres añitos de vida que sigas cumpliendo muchos años más de vida, te amamos princesa de parte de tu madre, hermanita, Valeria, tus abuelas y toda tu familia. Hasta Brando en Canadá te felicitamos. Muchas felicidades le deseamos a todos tus amigos de la iglesia. A Victoria Querenzano por estar de cumpleaños, te deseamos éxitos, que la pases súper bien. Feliz cumpleaños Luis Ángel Salgado Ochoa por cumplir un año más de vida. Te bendecimos de parte de toda tu familia y amigos, éxitos para ti. Feliz cumpleaños a Celeste Velázquez, te amamos mucho. Hermana Bella, te deseamos muchas felicidades. Feliz cumpleaños para Jacqueline Flores, que se encuentra de cumpleaños. De parte de tu madre que te ama mucho, tus hermanos, cuñado, novio, que te ama con todo el corazón, Dios la bendiga y me le dé muchos años más de vida. Desde Choloma Cortés, Dios te bendiga siempre. Estamos muy felices de que cumplas un año más de vida. A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea lluvia de bendiciones.